Hola, soy Manu Tenorio y os invitamos todos los agentes de marca a la radio Marca Race. Como veis no hay que ser ningún profesional para hacer la carrera y lo vamos a pasar muy bien y va a ser un día fantástico. Un besito muy fuerte y hasta siempre. Nos vemos en la radio Marca Race. Hasta pronto.